Abajo no puede, segundo chance adentro, punto, muy bien ahora para el jugador Gulli. Ahora es Wilkerson con tiempo y espacio, la larga distancia no aparece, sale en velocidad ahora el equipo Toros de Aragua. Ahí está Blanco, espera la llegada de sus compañeros, buena la cortina, cambia muy bien en el pase, llega y adentro, fuera. Va a largo de tres, no aparece, el rebote arriba en el cielo, la bajó fría de las... Guillén buscando a quien pasar, se anticipa Gulli en la cobertura de la defensa, sale con la mejor parte del equipo de Toros de Aragua, ahí aparece. Guillén cuando falla, en este momento Toros consigue una segunda oportunidad, no aparece, la pelota la toma de nueve. 6.30, a la carga el equipo araguaño, Gutiérrez, Gulli adentro. Gol, va a la larga distancia, no aparece, el rebote limpia, el trabajo defensivo magistral del equipo de la casa. Aparece Jordan Williams y lo bajaron limpio, cambia con Heisler, ahora alimentan a la momia Araujo, Araujo. Positivo el primero. Positivo también el segundo. Tielman sale con el gancho, no aparece. Pues espera la llegada de sus compañeros. Gulli lanzó adentro. 4.45. Ahí está Alejandro Barrios, con el gancho, la pelota a entrar. De nuevo ahí Gulli, con una segunda op. Aquí está Heisler. Falta. Ahí está tratando de llegar, buena la marca de Axier Fowley, vale el canasto. Rashard James. Vamos a los últimos 44 segundos. Axier Sucre. Y lo bajaron limpio, Guti. Chau. Gracias. Gracias.